¡Hola chicos! ¡Llegamos ya a nuestros talleres divertidos integradores! El día de hoy tenemos nuestro taller de Psicopatricidad. ¿Y qué vamos a desarrollar el día de hoy? Vamos a desarrollar nuestra formación óculo-manual. Así, nuestra mamita, lo que vemos, a dónde queremos llevar nuestra mamita. Aquí es una caída que vamos a trabajar en un movimiento segmentado. Y esta información, claro que va para ustedes, mamita, esos términos no van para los niños. Lo que es importante es que nosotros, como mamás, sepamos para qué y por qué estamos realizando ese taller de qué vamos a desarrollar. También es importante saber cuál es el objetivo, porque al buscar saber el objetivo, nosotros, como mamita, vamos a poder seguir el acompañamiento correcto de la actividad. ¿Sí? Si bien todas estas actividades pedagógicas, tratamos de que sean divertidas o movimientos, siempre tenemos un fin pedagógico. Entonces, vamos a trabajar esta sustentación de lo que es todo brazo humano. ¿Por qué? Porque vamos a trabajar este movimiento. De repente, este movimiento también. De acuerdo a cómo lo trabajamos. Muy bien, mamita. ¿Qué vamos a trabajar al día de hoy? Lo primero que vamos a necesitar es un espacio amplio, despejado, libre de obstáculos y de distancias. Lo segundo que vamos a utilizar, una cinta de embalaje transparente. Así como la que tengo acá. Y vamos a necesitar dos extremos. Dos lugares donde podamos colocar esta cinta de manera extendida. Vamos a trabajar estas cintas de manera pega-pega mirando para afuera y lo vamos a poner en dos extremos. Pueden ser en los extremos de la casa, una puerta, una pared, un muro, qué sé yo, algo fuerte y consistente. O como en mi caso, que estoy utilizando sillas. Estoy utilizando sillas uno sobre otro porque son de plástico y necesito que cojan peso. En el caso de ustedes, si son sillas de la sala, tendrían que hacer unas que pesen o de repente pedirle a alguien que se siente y colocarlo con material. ¿Sí? Bueno, no sé si podrán observar que he puesto la cinta de esta manera de un extremo dando vuelta para que quede fijo y duro hasta el otro extremo. ¿Sí? Y ahora vamos a necesitar, muy importante, vamos a necesitar de preferencia los globos inflados pequeños. O en este caso, como yo tengo pelotas. He buscado seleccionar las pelotas más pequeñas que tengo y las más ligeras. Porque el objetivo de este circuito es que nuestro pequeño pueda colocar de esta manera sin tener que presionar las pelotas. De repente alguno de sus niños, por frustración, tiende a hacer este movimiento. O de repente tiende a querer empujar lo que es muy importante. Número uno es que consigamos una buena cinta de una buena calidad para que quede bien pegapera. Y dos, que el material sea ligero. Es por eso que no podemos utilizar pelotas de tránsito porque no van a bien. ¿Sí? Vamos a necesitar pelotas pequeñas. Vamos a necesitar pelotas pequeñas y ligeras de plástico, como en este caso, o globos. También podemos intentarlo con pelotas hechas de papel. Les sugiero de colores porque por ahí han visto buenas mamitas que han agudado papel en otras actividades que se ven muy bien. Pero también hay que estimular a nuestro niño de manera visual. ¿Qué más podemos trabajar con eso? Podemos trabajar secuencia de colores. Si bien nosotros todavía ese tema no lo hemos tocado, de manera lúdica sí lo podemos trabajar con nuestro niño. Por ejemplo, yo he puesto celeste, rojo, morado. ¿Cuál seguirá? Y si de repente no sale el nombre de color, podemos darle opciones. A ver, ¿cuál sigue? ¿Cuál está antes de este? De manera visual y trabajamos otra parte adicional. Estamos estimulando visualmente, estamos trabajando memoria, concentración y estamos también viendo su resolución de problemas. Estamos haciendo trabajar su lógica. Porque si bien nosotros todavía no hemos trabajado secuencias, estamos haciendo una iniciación en ellos de manera lúdica porque están jugando. Entonces, si yo le muestro de repente, ya no lo reconoce así, le doy los ojos. A ver, mi amor, ¿puedes agarrar la pelota que está antes del rojo? Yo le estoy dando señales, no le estoy diciendo directamente que agarre este. Y si agarra un otro, tampoco no hay ningún problema. Y es más, podemos jugar con ellos. De repente papá lo hace por aquí o mamá lo hace desde acá. A ver quién llega primero al final, quién llega primero al medio. Podemos hacer diferentes apariciones. Podemos poner música de preferencia, alguna ley o un instrumental. Lo importante, recuerden papito, siempre en la actividad que trabajemos que el niño necesita concentración. Porque para mí me hizo que no sea difícil colocar las pelotas, pero ellos son pequeños. Ellos necesitan trabajar estas implementaciones, necesitan trabajar su coordinación de ojito con manito. Entonces, para ellos no va a ser tan fácil como en esta demostración. Lo pueden poner en este videito, ¿no? En este videito está jugando el papá con su hija y está jugando con un rubito. De la misma manera lo podemos trabajar nosotros agachatitos, podemos hacer variaciones. Lo que queremos cumplir es este objetivo. Que el niño pueda lograr pegar las pelotas. Lo pueden hacer con las variaciones que he mencionado. Y para que nuestro niño trabaje con su presentación y la combinación del ojito y de la manito. Así que espero con mucha ansiedad ver sus lindos videitos. Porque ellos son súper creativos, súper talentosos y les encanta ver sus caritas trabajando los tallitos. Muy bien, nos vemos. Chao. Chao.